Yo contesté un ulti ¿Vendremos los de la salud? No se me anuló de donde se me anuló Que baja, oh, que más fuerte Y me piné otra vez Es que qué asco de acuerdo Y es que revive a la guerra Otra vez Buz Otra vez Buz Me volví a ser ¿Esto no serás el rey del pineos? Me volví a ser Voy a grabar esto Qué perro asco